Me botanle, me botanle Me botanle Me botanle Ok ¡Gorol Crudy! ¡No juras! Vieron unas banderas nazis Sí, 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 pero yo lo dije en mi video Yo dije en mi video Que se iba a llamar Gorón Y que iba a ser en Stalingrado Y ese en Stalingrado, no, no jodas Esa es la batalla La Unión Soviética contra los nazis Sí, sí, a huevo, a huevo ¡Ah! ¡PPSH! ¡Ah, no jodas! ¡Ah! ¡No jodas! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡No jodas, chaval! ¡Hostia, jodas! ¿Qué tal, gente? Después de esa introducción que me he hecho ahí Básicamente les vengo a hablar De este deseo, muy, muy corto En realidad es algo que me sorprendió bastante Porque la teníamos en bastante cosas Como era la batalla de Stalingrado Que es donde se ubica este mapa Pues como vieron en el trailer Aparecen varias banderas nazis Por lo cual tiene que ver con la Unión Soviética Contra los nazis en esa batalla misma Los colores también la teníamos Y la verdad es que es muy, muy raro Saber que todo esto lo que dije Antes era verdad Así que para la gente que no cree Que lo que digo en los videos es verdad Pues bueno, aquí está la prueba De que en realidad Sí es verdad lo que les dije Y ahora entrando en detalle Con los mapas multijugador De este nuevo DLC llamado DC Tenemos cuatro mapas multijugador Como ya les dije Es que son los que normalmente Salen en un DLC Y un nuevo mapa de zombies Llamado Goroth Crobi Antes de que me digan Que en que pedo donde estoy Pues básicamente no estoy en mi casa Estoy en el trabajo Se puede decir Y pues he aprovechado ahorita Por eso van a verlo muy raro En la locación En el lugar donde estoy grabando De esos cuatro mapas Uno es la remasterización De Rey De Black Ops 2 Que la verdad es muy, muy genial Tenemos primero que nada El mapa protagonizante De este DLC Que es Empire Que es la remasterización de Rey Dice que tiene la esencia De una villa romana auténtica Que está recreada Con el tema moderno Billionario Eccéntrico Y que básicamente Este mapa se adapta Bastante bien Para el modo de juego De Black Ops 3 Después tenemos Criogen Que está localizado En el mar muerto Al parecer es una especie De cárcel En donde tienen A los malvados A los digamos Criminales Peligrosos Por así decirlo El tercer mapa es Versa Que está localizado En una villa vikinga En Berse Que es un lugar Que se supone Que si existe Y es un lugar Que está así Como que nevadón Y todo el estilo Y algo muy importante Es que nos dicen Que el mapa Será de tamaño mediano Lo cual es bastante genial Porque nadie Quiere un mapa Muy, muy grande Ya que como saben Pues las partidas No, no están No molan Básicamente Y por último Tenemos el mapa De Rumbull Que es básicamente Como un estadio Donde se hacen Algunas batallas De robots En el universo De Black Ops 3 Básicamente Y este pues Digamos Será un mapa Muy, muy rápido Lo que nos dice Aquí Y de fondo Habrán pirotecnia Y muchas cosas Ahí Para que ambiente Y como les dije En el video anterior De cuando salía El trailer Y la fecha de salida De este DLC La fecha de salida Es el 12 de julio Una semana después De la fecha que les dije Yo mismo les dije Si no sale esta semana Seguramente sale Hasta la próxima Se desplazaría Una semana Y estoy en lo correcto Así que la verdad Es que es muy genial Toda esta información Eso ha sido todo Humido Muy, muy rápido Realmente Me verán un poco Raro Por el hecho De que no estoy en mi casa Ni estoy bien arreglado Ni pelín por ahí Y pues eso ha sido todo Yo soy Arashi Nos vemos En la próxima Adiós Uuuh